hola a toda la gente de aquí perillaz estamos aquí en luna esperen a alguien como veis estamos aquí en esmai estamos en un nuevo video de esmai de la ADC de la AZ y support de la Z, la A con David y esta vez todas las activas en ADC y GEP SUPPORT joder hermano has dicho GEP SUPPORT hay GEP SUPPORT me he ponido GEP SUPPORT que es lo que a ti te gustaria que tuviera chaval GEP SUPPORT coño se me va a la olla pues lo dicho estamos aquí con David y parece que estamos contra NURMULAL probablemente bueno este es el video de perilla que mucha gente ha estado esperando mi MERCURY SUPPORT despues de jajajajaja tu MERCURY cual era? el MERCURY ADC? eso si que lo jugaste no, el MERCURY SUPPORT supongo que jugué en mi serie esa es ah, osea es verdad, es verdad claro, eso fue en mi serie hace a saber cuanto y hubo la ulti etica esa que avance un centimetro basicamente ya hemos pasado el eslango de los personajes que no jugaste osea ahora tocan personajes que tu ya jugaste claro porque ahora si 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 claro bueno y hace tiempo que lo hemos pasado yo en Nid por ejemplo lo jugué me acuerdo hay muchos picks que pasa que en Merlin no estaba por ejemplo vale creo que va a ser MULAL ADC te acuerdas de la pelona de Carly? el tonto de la pelona de Carly pues igual juega un warrior de ADC otra vez porque es posible vale pero ahora tengo a HACHIMAN jejeje pues te va a desarmar igual jejeje MULAL? ah MULAL no coño de verdad no es una pelona MULAL me va a desarmar pues ya desintado como MULAL me desarme tambien me cago en la leche joder vale eh voy doble junga perilla? o eso va contra las normas? nooo nada es eso venga va no vamos a hacerlo guarro aunque la gente lo hace eh que es decir no no ya ves esta dentro de las reglas es un sweet una forma de juego tambien del support pero es un poco guarra pero ya tengo la pasiva de discordia de hecho estoy total mal vale mas por mucho porque le estoy partiendo la cara ha tirado los botes y la nur ya eh de vida tiene aegis eh no tiene vid eso es finigan con mercury no me jodas eh david no me jodas yo voy a gankearte todo el rato perilla hazme bebi yo te voy a gankear escuchame bebi sieh bebi sieh bebi sieh mira como va yo mira como te lo saco jajajaja me dijo? por que no te has dejado? por que no quiero la verdad es que no se no he pensado mucho me voy a hacer lo de jungla y me he cambiado bien te cago en tu prima tío deja a mi prima en paz que no le has hecho nada perilla aqui falta uno eh Es imposible que el chica haya hecho lo de la jura. Vamos a pegarle a él. Muy bien, he fallado. Y hacemos torpilla. Vente, rápido. Puedes ganar bien. Pues sí, efectivamente tiene al suyoku este de support perilla, de jungla. Sí, se ha pillado de support el Shukuyomi, pero está haciendo lo típico que hacen los junglas. Te he dicho yo que tenía que hacerlo, pues nada. No me ha dejado perilla. Siempre es un tonto haciéndolo, tío. Hacemos nuestra alpía. Podemos en verdad congelarle, pero... Vamos a hacer alpía, venga, vamos a hacer la alpía. Si están buena gente con la gente de casco, luego la gente que me toca en contra se pone a deshidiarme, a congelarme líneas. Yo no, ¿sabes? Yo le limpio, le dejo el farmé. Hacemos la Volkan también, mete para la Volkan. Está hecha, vámonos. Pues vamos a hacerla, ¿no? Pues vamos a hacerla, ¿no? De la vida dura, tío. Bueno, por lo menos invadiremos eso, ¿no? 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 El pulple. No está. Tendrime que me hubiera dejado solo ya, ¿sabes? Porque me estás quitando 80 waves. O sea, ya no hace nada. No, pues de hecho que no, que haga de support. Yo hago de support. Joder, hermano. Vamos a invadir eso, coño. Está aquí, perilla, ¿tenemos presión? No sé cuál es este bicho, eh, perilla. No te muevas por el suelo ese que te vas pinchando. Que no te metas ahí, que te pinchas. Ah, vaya. Sí, tiene mala pinta, la verdad. No, ¿en serio? Perilla? Estoy pegando, pero es lo que hago, puedo hacer. No hago milagros. Joder. Podría haber sido mejor, la verdad. Sí. O sea, salgo por allí. Luego salgo en medio del otro y F. Sí. Pero bueno. No pasa nada. Al menos el moral está, eh, perilla. Tienes que hacerlo. Y ahora voy para allá. ¿Sabes cuál es mi velocidad de limpiaje de línea? 0-1. ¿0? No está mal. Esos son más que menos uno, eh, perilla. Sí. Es más que menos uno. Estoy aquí, estoy aquí yo. ¿Por qué tanto en nuestro moral? Pues nada lo sé. Va para línea, no, eh. Lo pillas con el 3. Es lo que tiene. No tiene beat, tío. Poco se muera. Exactamente. ¿Cuánto acaba la ulti? Pues sube un nivel más, perilla. Es tontísimo, tío. No, dos tercios. 60%. Dos tercios. Hay gente que juega a cuatro tercios. Pues bien por ellos. Me queda un 15%. Al hacer las backcams, subes de nivel y matamos a este líder. Le tiras la ulti detrás de torre, te va el backcams y estás muerto. Vamos abajo. Has tenido suerte. Como yo había ido, eh. ¿Llevas alguna backcams? Te la he quitado. No, ninguna. No, pero llego al speed porque me han pingueado que defienda esto y yo lo defiendo. Aunque sabía que el backcams no estaba, porque estaba en la izquierda, pero bueno. Tengo ulti, perilla. Tengo una build nueva de alicardich. Rica, rica. Estoy llegando, perilla. ¿Dónde está este hombre? Muy arriba, eh. Ahora está acercándose con línea. Viene con la línea. Viene con la línea, eh. Está donde le he pingueado. Está aquí. Se está acercando. Dale ya con la ulti. Le puedes dar, ¿no? A ver. Se venía de frente. Y... Lo que pasa es que cuando no te compras una build. Tonto. Y así tienes que estar tocando, David. Vale. Es que es muy fácil. ¿No tiene build? Pues él hace eso. No tiene más, tío. Porque tú me pingueas. Porque yo no veía una mierda, ¿sabes? O sea, cuando tiras tu ulti y lo señalas, se te marca. El dios. Aparece el dios. ¿Sabes lo que te digo? Cuando la línea de tu ulti pasa por encima de él, tú ves al dios. Aunque esté muy lejos. ¿Así? Claro. Bueno, la ulti de mi torno ha sido la mejor, la verdad, eh. Y el salto de Anul tampoco, ya te lo aseguro. El básico invisible que le he pegado porque este juego está muy bien. No carga ni los botes de Fujin, ni básicos de la gente. Se ha pirado afk porque le he matado 80 veces ya. Y es lo que hay. Pero este vídeo me va a servir. Y una polla me vas a servir tú el vídeo, Anul. Esta afk porque te he matado 80 veces. A ver, yo esto quiere como vídeo. Y después de la partida... Vete a la mierda. Después de la partida de mierda... Con... Con Wanyu y Merlin. Esto es... Esto es vida. Gracias por jugarme... Por tocarme un Hachiman, tío. Ya era hora que me tocan una de Carly normal, tío. O sea, ¿desde cuándo lo juego una normal, tío? ¿Desde cuándo? Una normal, no lo sé. Joder, hermano. Tú sí querés andar mal. Asco. Tío, estoy escuchando a alguien. Puto vaca aquí limpiándome. Tienes una media apagada, ¿no? Míralo. Aquí el vaca, eh. Aquí el vaca. Estoy yendo, estoy yendo. ¿Eso está? Aquí, la espía. ¿Le he dado? Vale, pues mátalo. Es que el vaca no sé qué hace. It's fine to fit se ama, no... Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hemos ganado ya, eh. La Nuria se ha... Ha... Ha creado. Ya se ha botchado, tío. Ya se ha ganado. Lo que tiene. A ver, si... No sé por qué no te has pillado una pit. Es lo que hay. Ya está. La verdad es que no ha sido su mejor play, eh. No tiene más. Si está jugando contra gente mala, igual le puede salir bien. Pero... Si hay gente que tiene un poco de cerebro y ve que Anur no tiene pit, en cuanto le metas CC, un CC tras otro no se puede quitar el combo del CC. Así que... Así que... Es que... No tiene más. Es que... Es absurdo. El vacaotura acaba de saltar. Está llegando. Me hará... Me ha suicidado todavía más de lo que ya estaba. Esto me debería de moer, eh. Bueno, la he tirado a la hotel ya. ¡Pócalo ahora! ¡Pócalo! ¡Pócalo! ¡Empoderante! ¡No entra! El poder-block de la hostia. ¡¿Qué te atiste, hombre? ¡Pócalo! ¡Pócalo! ¿Qué te atiste, hombre? ¡Pócalo! 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 Nos quedan dos minutos, Perilla, ¿qué quieres contar a la gente que está viendo el video ahora mismo? Nada, pues que ya tengo equipo, fijo. De... Bueno, quería hacer un desayunando con Perilla, para contar. Estas cosas, pero... ¿No se puede morir? Hasta luego. Big Jano, por cierto. Sí. Mira, mira, como pierde la torre contra una FK, Perilla, es... Voy a seguir la discordia dos datos, si se cae mi torre me la suda, tío. Es que se está riendo la discordia de esta gente. Pues hace bien, porque el Ra ese de antes es que se ha reído cuando nos han... Nos han abusado. Ahora, ¿qué pasa, eh? Antes, eh, antes tenía un Wanyu y un Merlin, ahora tengo un Hachiman, ¿eh? Ahora tengo un Hachiman, ¿qué pasa, tontos del culo? ¡Uff! Está, tío. Es que de verdad... Es que me pongo alteradísimo. Ah, es que la cosa ha cambiado bastante, eh. No ha jugado un Hachiman a Wanyu. Joder. Está, tío. Tomad por saco. Bueno. Es que no ha jugado... Bueno. Es que no ha jugado... Bueno, da igual. Es que además, ha jugado doble jungla. Lo dicho, gente. Espero que os haya gustado. Esta es la diferencia entre una DC normal y una DC de mierda. Yo sí que lo he dicho. Espero que os haya gustado. Que haces un comentario que os aparezca. Digo que si no os he suscrito, que es para más. Y que si no os queréis perder ni un vídeo más, que activéis... La campanita. Y nada, que nos vemos en otro vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.